Coqueta, 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 coqueta Cuesta mi número y decida hacer cuenta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Deligro Ra, 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 ra Suéltala, dámela, muévela, siémblala Suéltala, dámela, muévela, dámela, suéltala Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres es una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que quieres es una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pues a mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pero pa' la cama de comida, na, na, na No te guíes mi hermana Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina pero no hay cara Tu eres una coqueta, 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 coqueta Tienes un obvio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Muy pronto, Quiero Salir. 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 Muy pronto, Quiero Salir.